En principio nosotros del interior que muchas veces o siempre pedimos la visita de los funcionarios y la verdad que una vez más agradecer la articulación con el gobierno provincial, la llegada de Jorge a General Begrano. La posibilidad de, nosotros nos sentimos un poco reconocidos por un esfuerzo que venimos haciendo a través del desarrollo de la política cultural del distrito con un montón de iniciativas, hemos podido recuperar esta sala muy importante, el teatro, hemos podido tener un cine 3D, sostener ya por sexto año consecutivo más de 40 talleres. Estamos convencidos de que la cultura es uno de los ejes importantes de la gestión que tenemos que potencializar. La verdad que agradecido por poder pensar de manera regional y que hayan pensado en General Begrano. La verdad que también muy contento, muy feliz, muy agradecido por esta convocatoria. Nosotros tenemos que ponernos, y eso es lo que tratamos de hacer, la instrucción que recibimos, pero además es nuestra convicción al servicio de quienes, desde la Intendencia y estos grandes dirigentes y gente que tiene que ver con la vida intensa del municipio, que es la que nos puede orientar para ver de qué manera nosotros podemos prestar mejor nuestro servicio. Nuestro servicio es acompañar, detectar, como también en otras de las cosas que estábamos hablando con el Intendente, detectar necesidades, detectar potencialidades. Y venimos detectando unas enormes potencialidades en toda la provincia del desarrollo de esta nueva capacidad productiva, que ya en términos económicos y productivos tiene una dimensión muy grande de las llamadas industrias culturales, en las que el Estado debe ofrecer todas sus herramientas para, una vez detectados los talentos y las inclinaciones, darles aquellas herramientas que le permitan ser competitivos en un desarrollo que da no solamente la posibilidad a que la cultura cumpla a cabalidad su cometido, que es permitir que sea el lugar en donde como pueblo, como sociedad nos encontramos, sino que además sea lo que es un motor también de la actividad productiva, económica, generadora de conocimiento, generadora de mano de obra. Primero ofrecemos las herramientas de capacitación y luego cierra en giras mínimas, en estas charlas con el artista y un show del artista que también transfiere conocimiento y experiencia. Y esto es posible cuando encontramos como aquí gente comprometida con la actividad cultural, con el desarrollo de su municipio, con el desarrollo de su pueblo, que nos abre las puertas y nos permite que nosotros cumplamos esta que es, insisto, nuestra obligación.